Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena. Un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, se propone indagar sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la futura nueva normalidad. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la UNIPE, entrevista a Laura Marés, gerenta general de EDUCAR, Sociedad del Estado. Laura, la idea del ciclo es un poco conversar sobre lo que produjo la pandemia, pensar un poco en la pospandemia. En tu caso, con tu responsabilidad, sobre todo pensando en el plan Juan Amanso, conversar contigo un poco cuáles son los desafíos de la conectividad en la Argentina, de la plataforma que tenés entre manos, cuáles te parece que son los principales desafíos, inconvenientes, retos que enfrentan desde el Ministerio para esta etapa que se abre. Bueno, Adrián, hay varios niveles de discusión, varios niveles de desafío por aprontar, que tienen que ver con, por un lado, la conectividad. Nosotros recibimos algo así como el 35, 40% de las escuelas conectadas, con contratos que se fueron venciendo durante este año. Entonces ahí estamos renegociando condiciones con las que ya estaban conectadas y buscando un plan para conectar a todas las demás. Nuestra idea es llegar lo más cercano al 100% posible, digo lo más cercano porque hay lugares donde no llega la conectividad y no hay planes que llegue en el corto plazo ni en el mediano. Entonces en esas escuelas vamos a pensar algunos programas alternativos que tengan que ver con, digamos, de lo que es tecnologías de información y la comunicación, las TIC, que por lo menos tenga información. De llevarles grandes volúmenes de datos, discos de un Tera, de dos Tera, donde pueden tener películas, libros digitales, secuencias, programas de, para, lenguajes de programación, digamos, distintas cosas que los ayuden a trabajar. Pero sí, el objetivo de estas gestiones es dejar conectadas a todas las escuelas y dejar alguna normativa que permita que esto no se vuelva a discutir cada vez que cambie la gestión. Que ya la conectividad sea un gasto corriente y que esté incluida en el día a día. Porque si hay algo que quedó claro en estas situaciones, es que necesitamos apoyarnos en los medios digitales, ¿no? Hay como varios autores hablando de cómo esto se va a seguir repitiendo por los próximos años, con eso es una cosa que nos pasó, que no pasó en un mes, que era algo que había necesario al principio, que iba a ser una cuarentena cortita y volvíamos. Sino que va a haber una condición de inestabilidad por bastante tiempo. Y ahí todo lo digital se vuelve clave. Sería genial que todo el mundo pudiera tener conectividad en su casa a precios muy bajos. Pero bueno, eso ya no es competencia nuestra. Nosotros podemos sí trabajar en las escuelas. Y lo otro es trabajar con el tema de cero rating, ¿no? Que es lo que se acordó con las compañías telefónicas que no cobran datos para navegar sitios educativos. Entonces ahí puede llegar a una cantidad mucho más grande de la población y puede llegar en sus casas. Porque hoy el problema que hay es que las escuelas que estaban conectadas, bueno, esa conectividad se pagó y no se está usando. Entonces a través de celulares puede llegar a muchas más personas. Después con el tema de la plataforma, la idea de tener aulas virtuales disponibles para todos los niveles tiene también varias complejidades porque es cómo pensamos esta aula para que pueda responder a los distintos desafíos. Cómo pensamos una aula virtual para un momento donde estamos todos separados. Cómo la pensamos para acompañar la semi-presencialidad, esta idea de que los chicos van a ir dos o tres días a la semana a clases. Y después como acompañamiento de la clase cuando vuelva a ser normal el día que eso pase. Es como un complemento. Nosotros no nos gusta mucho, no nos gusta nada la idea de la educación a distancia. Creemos que la escuela es obviamente fundamental. y entonces, pero sí pensamos que la plataforma puede ser un buen complemento para el vínculo, para trabajar tareas, para acompañar los procesos. Esta idea por ahí de la aula invertida, donde algunas cosas estudian en la casa y se trabajan en la escuela. Entonces creemos que ese complemento es importante y tiene que ir cambiando su rol en la medida de cambio de la situación. Hay algo que también instaló esto, es, tiró por tierra, por decirlo así, un viejo debate, una dicotomía en la que estábamos entre tecnología sí, tecnología no, sin, digamos, sin buenas razones de ninguno de los dos lados, ¿no? Tanto los que pensaban que la tecnología reemplazaba la escuela y estaban esperando ese momento, como los que decían nunca entrarán. Pero, de alguna manera, y más allá de que hay un montón de gente que no está conectada, que tiene enormes dificultades para hacerlo, lo que sí es cierto es que las tecnologías, además, hoy nos tratan a todos como si fuéramos un gran paquete de datos, ¿no? Y nosotros usamos las tecnologías, nos vinculamos a través de ellas, con lo cual es algo no solo instrumental, sino algo que forma parte del modo de relacionarnos, digamos, mucho más que un instrumento. En ese sentido, ¿te parece a vos que hay condiciones para pegar, por decirlo así, un salto en el uso pedagógico de las tecnologías, ahora que están estas condiciones? ¿Cómo te imaginas que sería eso? ¿Cómo lo apoyarían desde el Ministerio? Sí, me parece que la discusión entre tecnología sí o tecnología no pasó a ser tecnología cómo. Ya es un hecho que está, y ahí es difícil volver atrás. El tema de los saltos en educación, vos sabés, dirían que no suele suceder así, son cosas que se van dando más progresivamente en el tiempo, y sobre todo con mucha heterogeneidad. Nosotros estamos tratando de pensar distintos escenarios, donde hay docentes que quizás se hicieron sus aulas, que ya tienen grupos y que van a seguir armando, y otros que van a ir acercándose de a poco. Hay un tema que nosotros tenemos muy presente, y es como para lo difícil que es esta situación para los y las docentes, sobre todo para las docentes que tienen hijos, que son madres, que se tienen que ocupar de que los chicos hagan la tarea, y en paralelo tienen que darle tarea a sus chicos, y revisarla, y hacer una reunión, una videoconferencia, que muchas veces no estaban preparados, y que por supuesto no tienen todos los elementos en su casa. Entonces creo que ese aprendizaje y ese acercamiento va a ser gradual, va a ser distinto en todos los lugares, vamos a tener la típica curva de los que usan poco, los que usan mucho, y después la cola de la curva con los que son más innovadores. Y lo que queremos trabajar es con distintos acercamientos que no los asusten, por decirlo de una manera. Pero pensando en que, ¿cómo puedo decirte? Si alguien nunca usa nada, decirle, bueno, estas son las herramientas de videoconferencia, por ejemplo, y el que ya está usando, decirle, bueno, fíjate estas normas de seguridad, o fíjate cómo podés hacer atractivo, digamos, que sea como todo gradual, y que puedan ir haciendo pequeños cursitos, o pequeños tutoriales, que los vayan acompañando. También queremos tener un, una especie de centro de ayuda para los docentes, que los pueda acompañar en este proceso, vamos a ir monitoreando qué cosas usan más, qué cosas usan menos, cómo lo hacemos más atractivo, toda la plataforma va a estar basada en Moodle, lo cual es una ventaja en el sentido de que vos tenés una gran comunidad atrás que lo usa, que nos puede dar experiencias, tenés distintos desarrolladores que pueden ir haciendo módulos, y que lo pueden ir adaptando a lo que los docentes quieran y puedan usar. Y ahí también nombraste un tema que es central, que es el tema de los datos. Para nosotros eso fue como uno de los grandes motores para empezar a hacer esta plataforma, porque en general, en la relación con las empresas, aún con los que ya hacen ofertas gratuitas, los datos quedan siempre de su lado. Ninguna de las empresas que nos contactó nos ofreció un escenario en el que nosotros fuéramos quienes teníamos esos datos. Y ahí ya sabemos lo que pasa, vos escribís un mail y ahí al siguiente se dan publicidades sobre lo que pusiste en el mail, o sobre lo que hablaste con alguien por teléfono, o lo que sea. Entonces, claramente nosotros no queríamos ir por ese camino. Y también hay una decisión de política educativa del ministro, que es, la ley de educación dice que el Ministerio de la Nación tiene que garantizar el acceso a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hoy no están garantizados porque las escuelas no se pueden abrir. Bueno, esto es una forma de dar acceso, donde también vos decís, bueno, es el ministerio quien define cuáles son las maneras de acercamiento a los alumnos en el sistema educativo, y no es ni Google, ni Facebook, ni Microsoft, sino que es la Nación quien elige esas formas, esos modelos pedagógicos y didácticos de participación. Sí, hay algo de lo que vos decías, ¿no? Por un lado, ahí está la percepción de que entramos en una economía que tiene como insumo los datos sin saber o entender muy bien qué valor económico tiene eso que uno produce de alguna manera sin darse cuenta, ¿no? Inocentemente. Por un lado eso y por otro lado también hay una discusión de fondo de, bueno, cómo se construye lo público en un territorio como las tecnologías donde es prima lo privado. Entonces ahí hay una disputa de esto que vos planteabas que me parece que es interesante porque el ministerio se posiciona en la construcción de un espacio público y el Estado toma parte de la construcción vía una plataforma, vía una serie de herramientas para hacer público algo que si no sería enteramente privado y que eso tiene también o introduce matices de corte político, ¿no? Incluso en discusiones más pedestres donde la gente se siente vigilada por el Estado pero no por las empresas, ¿no? Sí, es muy interesante eso como, digo, se notó mucho cuando salió a la plataforma a cuidar donde muchos salieron a decir bueno, pero el Estado va a estar monitoreando dónde estoy Google te manda una vez por mes un mes un mes donde te muestran los circuitos que vos hiciste y te muestra cuánto y el teléfono te dice cuánto tiempo estuviste conectado entonces eso es un poco raro pero bueno, sí con todos los cuidados que tenemos que tener con los datos personales nos parece que es importante un poco ir registrando eso y y esta decisión vos decías la monetización de los datos pero también los sentidos de la comunicación y de la transmisión ¿no? porque por ejemplo yo como empresa puedo creer que para los chicos es divertido o es atractivo enseñar a través de caricaturas y enseñar con textos cortos con infografías esto que fue como el gran éxito de de los diarios en los últimos años de decir bueno creo que Clarín incluso ganó un premio por esto por las infografías y porque la noticia fuera el título y el copete y después de abajo que no lo leía nadie bueno vos podés ir voy por ese camino los chicos no leen hago dibujitos y es una decisión tremenda pedagógicamente hablando nosotros queremos que por ahí el alumno pueda ser más reflexivo que hay aprendizajes que llevan un tiempo que necesitan ser masticados necesitan ser discutidos entonces en esa aproximación lo que hace Netflix o lo que hace Amazon en función de lo que me gusta me ofrece más de lo que me gusta detrás vos podés pensar me ofrece más de lo que me gusta de verdad o me ofrece más de lo que quiere que vea porque me está llevando hacia un lado bueno ese es el riesgo de las plataformas privadas vos tenés que garantizar que esos sentidos esa relación tienen que ver con los propósitos de enseñanza y con cómo querés que los chicos se formen y ahí hay un punto también muy importante que es esa formación de ciudadanos digitales si querés no sé si es el mejor término pero de ciudadanos que viven en un mundo donde todo tiene tecnología porque casi todo tiene tecnología y y muy pronto casi todo va a tener datos entonces entender que esas decisiones no son inocentes y entender qué aceptamos cuando podemos aceptar en una aplicación entonces ahí por eso nos parece que es importante estar presentes totalmente de acuerdo creo que ahí hay un trabajo como decías vos por un lado la revalorización de lo pedagógico no es sólo el entretenimiento lo que o lo más sencillo lo que tiene que tener criterio así como no es el único criterio posible la forma empresa como forma de realizar absolutamente todo y esto que vos estás planteando bueno vamos a una sociedad que también hay que estar formado para poder tener un pensamiento crítico respecto de ella y lo que hagamos con el desarrollo de la tecnología tendrá que ver también con la claridad que tengamos respecto de lo que ella implica hasta dónde nos involucra qué pone en juego pensando incluso en cuestiones como la inteligencia artificial eso va a poner en juego muchísimas cosas en el sentido que nos va a liberar y al mismo tiempo a esclavizar una serie de decisiones que nos va a tomar nosotros que las van a tomar algoritmos y nosotros vamos a actuar en función de cosas que no terminamos de entender exactamente ni son en sí mismo regímenes de verdad reales digamos porque establecen un régimen de verdad que no necesariamente es el único posible pero se van a instalar como tales como si eso fuera el único posible la decisión que toma respecto a cuál es la ruta más corta o más conveniente la voy a tomar como una verdad sin saber que eso es apenas una decisión bueno de hecho ahí pusiste un muy buen ejemplo porque cuando vos ponés el GPS en el auto y te indica un camino si vos sos de esa zona muchas veces decís ¿qué me dice? me está diciendo cualquier cosa mejor voy por tal otro lado entonces no necesariamente una decisión de la máquina va a ser la mejor decisión o por ahí te manda por un lugar que es inseguro o que la calle tiene empedrado entonces tenés que poder elegir y tenés que poder entender que los objetos van a estar tomando decisiones por nosotros los diarios bueno Google si vos googleas una palabra y la googleo yo los resultados van a ser distintos que no es neutral sino que te muestra en función de tu perfil de tus búsquedas de lo que cree que te va a interesar y de nuevo de lo que cree que te va a interesar o de lo que quiere que te interese entonces ahí es muy importante ser conscientes de eso y tomar decisiones en ese sentido hoy hay mucha gente por ejemplo que tiene su cuenta de mail conectada y después tiene un navegador abierto en modo incógnito para hacer todas las búsquedas en modo incógnito y tratar de ser menos traqueables sí, sí, sí bueno Laura muchas gracias es una entrevista breve porque así lo demandan las redes sociales hablando de esto así que te agradezco mucho el tiempo y un placer por favor gracias a vos un placer un beso grande nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.